En el 2010, la UNESCO declaró a la cetrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un arte de caza en el que se emplean aves rapaces adiestradas. Taiga, la única águila real en Sudamérica, fue la estrella del evento. Es un arte que se practica hace cinco, o sea, los registros antiguos son de 5.000 años, y eso se pasó de generación a generación. Imagínate, ya los egipcios hay registros, antiguas imágenes rupestres, en el que personas se relacionaban, un método de simbiosis, en el que la persona aprendió a cazar con el ave rapaz, que ellos naturalmente cazan, y en el cual ambos tenían mutuo beneficio. La rapaz tenía la ayuda del hombre para buscar presas, y el humano tenía la facilidad de tener esas presas que con mayor dificultad, en esa época, lógicamente, ahora ya hay armas de fuego, de cazar presas que le eran más difíciles. Y así se mantuvo ahora ya por una cuestión de tradición, no por necesidad. Muchas personas se llegaron hasta el centro comercial y no dejaron escapar la oportunidad para informarse sobre la importancia de la cetrería y sacarse fotos con las aves en exposición.